Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Diálogos Evo. Bien, en algunas ocasiones cuando realizamos el diseño de iluminación interior, más bien de restaurantes, lobbies, bares, recesión de oficinas o viviendas, nos encontramos con falsos techos que son poco habituales en los proyectos y son un poco más complejos de realizar. Entonces, en este video les voy a enseñar a cómo hacer falsos techos descolgados y calcetones en Diálogos Evo 9.1. Bueno, primero comenzamos insertando el techo a los locales. Clic en insertar techo en local. Clic en la sala 1. Y en el resguaro techo activo. En este resguaro definimos las especificaciones del techo o falsos techos seleccionados en distancia del suelo de cuerpos de edificio. Anotamos la altura que tiene el falso techo. Para este caso 3.70 metros, que es la altura del falso techo superior del local. Y marcamos cerrar lados. Ahora vamos a insertarlo en la sala 2. Clic en insertar techo en local. Clic en la sala. En distancia del suelo de cuerpos de edificio. Escribimos 3.70 metros. Y marcamos cerrar lados. Bien, terminamos de insertar los techos superiores a los locales. Y pasamos a insertar el descolgado. Clic en dibujar nuevo techo. Y lo dibujamos en la sala 1. Siguiendo la línea continua. Escribimos 3.50 metros, que es la altura de este falso techo. Ahora, nos movemos a la vista 3D. Y para crear el saliente o escalón perimetral. En espesor de techo. Anotamos la altura del saliente. 0.10 metros. Y en equidistancia de lados. La longitud que tendrá el saliente. 0.15 metros. Apretamos la tecla escape. Y aquí pueden ver el falso techo descolgado. Ok, hemos finalizado con el falso techo descolgado. Y pasamos a realizar el casetón de la sala 2. Este tipo de falso techo requiere un poco más de tiempo hacerlo. Porque para poder crear el vacío en el centro del local. Tenemos que dividirlo en dos partes. Y cada una de esas partes. Las volvemos a dividir longitudinalmente. Para hacer el escalón. Donde descansará la tirale. Entonces, comenzamos dibujando el falso techo inferior. Volvemos a la vista de planta. Clic en dibujar nuevo techo. Y dibujamos la primera mitad. Siguiendo la línea continua. Disp용en la línea interいく. Hasta la próxima. Y si terminamos el falso. Vídeo. Bien, en distancia del suelo de cuerpo de edificio, escribimos la altura, 3.50 metros. En espesor de techo, el espesor que es de 0.10 metros. Y desmarcamos cerrar lados. Ahora, dibujamos la otra mitad, que se encuentra entre la parte superior de este falso techo y la parte inferior del techo del local. Clic en dibujar nuevo techo. Lo dibujamos siguiendo la línea discontinua. Ok, escribimos la altura, que es de 3.60 metros. El espesor, que es de 0.10 metros. Y desmarcamos cerrar lados. Si nos movemos a la vista 3D, podemos ver cómo va quedando el falso techo. Este es el que dibujamos primero, que es la parte inferior. Y este, es el que acabamos de dibujar, que se encuentra en el medio. Bien, ahora voy a dibujar las dos mitades que faltan, para completar el falso techo en la sala 2. Y después de habernos, de verlos nos dedónitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no es más que un falso techo con un hueco o vacío en el centro. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario. Primero dibujamos el falso techo descolgado por un método bastante sencillo. Y después, por un método un poco más complejo, dibujamos el casetón. En el próximo, les voy a enseñar a cómo colocar las tiras LED para lograr una iluminación indirecta. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like. Y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar. Y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día y nos vemos en un próximo video.